Hola, yo soy la Chama y bienvenidos una vez más a mi podcast Valgo Más Que Una Talla, un podcast donde hablamos de crecimiento personal, amor propio, mis experiencias, siempre desde mis vivencias, desde lo que yo conozco, así que si no estás de acuerdo con mi opinión, no pasa nada, todas las opiniones son válidas. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema que me han preguntado mucho y es la constancia. Siempre me dicen, Chama, ¿cómo eres tan constante? ¿Cómo es que todos los días te levantas y haces las cosas que no es que son cosas que tengo que hacer, sino son cosas que pues me he propuesto y digo, las voy a conseguir y voy a ello. Y yo creo que para comenzar les voy a hablar un poco de cómo conseguí esta constancia, por ahí está mi gata, no vayas a hacer ruido, ahí se sentó a mi lado. Bueno, uno de los puntos que marcó un antes y un después fue cuando comencé las prácticas en la empresa del año pasado, una empresa de marketing, porque tenía que cumplir un horario, era la primera vez en mi vida que tenía que cumplir, o sea, porque en la universidad también tenía que cumplir un horario, pero que era como que, bueno, me puedo saltar la clase, bueno, puedo llegar un poquito tarde, pero en las prácticas tenía que dar como que mi 100% y la verdad que yo quería dar mi 100% ahí, demostrar que era capaz, demostrar que tenía los conocimientos y que, bueno, nada. Entonces, a eso súmenle que yo estaba como en ese proceso de crear mi estilo de vida saludable con Abraham, de comer sano, entrenar, etc. Entonces, como era verano, yo entraba creo que a las 8 y media de la mañana, si no me equivoco, y salía a las 3. Entonces, claro, yo pensaba, si salgo a las 3, y esto quedaba lejos de mi casa, de mi gimnasio, de todo, y tengo que ir al gimnasio, voy a perder todo el día, o sea, cuando venga a terminar ya van a ser las 6 de la tarde, 7, y no habré hecho nada en la tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a madrugar. Así es, voy a madrugar. Yo dije, me importa un demonio, voy a madrugar, me voy a levantar todos los días a las 6 y media de la mañana, bueno, me levanté a las 6 para estar a las 6 y media en el gimnasio, porque a esa hora abría, y bueno, a esa hora abré, y me costó lo que no está escrito, pero eran esas ganas, yo creo que la constancia y como que la disciplina en hacer las cosas que tú quieres conseguir, están esas ganas de conseguirlas, ¿sabes? De, no quiero que nada me detenga, no quiero que nada me lo impida, yo lo voy a conseguir, llueve, trueno, relampaguee. Y a mí me daba igual, todo, las ganas que yo tenía, y las ganas que tengo hoy en día de conseguir mis sueños, son esas las que me hacen ser constante, levantarme todos los días y decir, vamos, tú puedes con esto y con todo lo que tú quieras. Entonces, me empecé a proponer levantarme a las 6 de la mañana, fue difícil, esto implicaba dormirme a las 11, por ende, también, de lunes a viernes, yo disfrutaba mi día, mi tarde libre, porque salía a las 3, pero intentaba siempre acostarme temprano para tener esta constancia, ¿no? Ser fiel a lo que yo quería. Entonces, me levantaba a las 6 de la mañana, me dejaba todas mis comidas listas, toda mi ropa, todo organizado, y me iba para el gimnasio, del gimnasio salía, me iba a la oficina, estaba ahí todo el día, bueno, toda la mañana, y a las 3 salía, y yo era libre, yo era libre, podía hacer lo que quería, salir, disfrutar el verano un poquito más, y bueno, fue ahí donde yo conseguí la constancia, ¿por qué? Porque yo estuve 6 meses de prácticas en esa empresa, con lo cual fueron 6 meses donde yo estuve todos los días, de lunes a viernes, levantándome a las 6 de la mañana, para aquí, para allá, y fue ahí donde creé un hábito, creé un estilo de vida que hoy en día, debo admitir que sí me cuesta levantarme a las 6 de la mañana, porque bueno, es difícil, pero, aparte mi estilo de vida hoy en día, o sea, mi ritmo es diferente, pero sé que si tuviese que hacerlo, no me costaría, pero como ahorita no tengo la necesidad por tema de tiempos, lo hago, o sea, mejor, me levanto tampoco es que tan tarde, yo me levanto a las 7, o sea, a mí me da 7, pero voy a entrenar a las, por ahí, como a las 7 y media, por ahí, entonces, fue así como conseguí la constancia, mis amores bellos, con las ganas de conseguir lo que quería, con las ganas que tengo de conseguir todo eso que quiero, y yo creo que el punto número 2 que quiero hablar es los beneficios, quiero que ustedes se motiven a ser constantes con las cosas que quieren, porque ¿qué beneficios trae? Pues para mí ha sido levantarme temprano, que eso ayuda muchísimo a mantenerte activo, aprovechar más tu día, tu tiempo, o sea, si tú te levantas todos los días a las 9, 10 de la mañana, piensa que, sí, o sea, todavía es mañana, pero todo ese rato lo pudiste haber aprovechado para hacer muchísimas más cosas, yo por ejemplo, salgo a las 9 y media del gimnasio y tengo toda la mañana para hacer muchas más cosas, y tengo toda la tarde, y tengo toda la noche, como que tengo todo el día para hacer cosas, entonces el día me rinde mucho más, aparte que me siento mucho más activa, me siento mucho más productiva, y siento que siendo constante en esto, me he mostrado a mí misma que soy capaz de ser constante en esto y en todo lo que yo quiera que realmente me guste, entonces uno de estos beneficios es, pues que te ayuda en todos los aspectos de tu vida, ¿cómo me siento hoy en día? Pues yo creo que lo estoy diciendo ya con pocas palabras, yo me siento realizada, yo me siento una persona que a veces me doy muy duro, porque yo soy muy dura conmigo misma, porque no me doy cuenta de lo increíble que soy, yo me considero que soy una persona increíble, pero hay veces que yo no soy capaz de verlo, y luego veo a mi alrededor y digo, mira todos los que has conseguido, y eso es porque has sido constante, ¿sabes? Eso es porque todos los días te levantas con esas ganas de comerte el mundo, y eso me hace sentir feliz, y eso es lo que a mí me ayuda a cuando estoy mal, cuando estoy triste, mirarme alrededor y decir, chamo, o sea, mira, eras así, ahora eres así, tenías esto, ahora tienes lo otro, tú querías esto, ahora lo tienes, o sea, la constancia a mí me ha dado las herramientas para yo hoy en día sentirme una mujer realizada, capaz, increíble, y yo quisiera que ustedes también se sintiesen así, porque yo sé que es muy difícil ser constante, pero busquen eso que a ustedes les mueve el piso, si ustedes quieren conseguir algo, busquen la forma de llegar ahí, de cómo tienen que hacer, tiempo hay, el tiempo no es excusa, porque todo el mundo dice, ay, es que no tengo tiempo, mamá, pues levanta ese temprano, ay, es que tengo sueño, bueno, no sé, o sea, tómate un Red Bull, no, mentira, no tomen Red Bull, eso es malo, yo dejé de tomar esas bebidas energéticas, no hacen bien, no promuevo que lo tomen más, yo no lo voy a tomar más, pero, ¿sabes? Siempre es más fácil poner una excusa que buscar una solución, y yo soy la primera persona que les puede decir eso, porque yo era la primera persona que decía, ay, no, qué sueño, ay, no, pero en qué momento, ay, no, hoy estoy cansada, ay, es que no me da tiempo, si te da tiempo, solo tienes que organizarte, porque yo soy de esas personas que hacen mil quinientas cosas en el día, y aún así tengo tiempo de cocinar, de lavar, tal, todo lo que ustedes ven aquí, todo lo hago, lo ordeno, lo monto yo, nadie me lo hace, y si yo soy capaz de mantenerme solita con 22 años, ustedes también lo son, nadie, 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 absolutamente nadie, con las herramientas que tenemos, somos casi todos, no quiero decir todos, porque no quiero generalizar, pero yo creo que somos muy afortunados por el simple hecho de que, yo creo que si estás escuchando aquí este podcast, tienes las herramientas de vivir solo, no vivir solo, perdón, de tener un techo, de tener comida, o sea, somos afortunados de estar vivos, y ya por el hecho de estar vivo, tienes una vida que vivir, aprovechala, disfrútala, da tu 100%. ¿Qué obstáculos te puedes encontrar? Yo creo que tu mayor obstáculo, a la hora de querer conseguir algo, eres tú mismo, es tú propiamente, es decir, la gente te puede poner barreras, pero eres tú quien decide si esas barreras te van a limitar o no, y sobre todo las barreras que te pones tú, porque las barreras mentales que nos ponemos nosotros son gigantescas, y solo nosotros somos capaces de derrumbarlas, así que yo creo que tu mayor obstáculo, a la hora de crear un hábito, de ser constante, o de comenzar un proyecto, eres tú mismo, porque tú mismo eres el que va a decir si puedo o no puedo, y muchas veces vas a decir que no puedes, y es ahí cuando tienes que decir yo sí puedo, yo sí lo voy a conseguir. Me gustó este podcast, la verdad, me sentí como que desahogada, porque tenía como ganas de hablar de este tema, porque me lo preguntan mucho, si ven yo, estoy grabando este podcast como que relajada, como que en mi casa, se hace maquillaje, bueno, tengo maquillaje, pero disimuladamente, pero como que esa es la idea de este podcast, que sea un poco más real, que escapemos un poquito de nuestra realidad, que nos distraigamos un rato, que hablemos en la vida, que nos inspiremos, que encontremos esa fuerza para seguir haciendo lo que queremos y nos gusta, por eso decidió ser tan yo, tan natural, tan espontánea, al que le guste bien, como dije al principio, al que no le guste tan bien. Espero que les haya gustado mucho este episodio, yo lo hice con mucho amor, mucha tranquilidad aquí en mi casita, feliz, me encanta grabar mi podcast, me encanta hablar, siento como que escupo todo lo que tengo adentro, es como que ok, ya es listo. Y el que lo escucha, genial, el que no lo escucha, bueno, no importa, pero sé que el que me escucha es porque le interesa, así que gracias por estar aquí, por escucharme una vez más, no olviden seguirme en Instagram como La Chama y seguir al podcast, apoyen mi podcast en Instagram también, valgo más que Natalia y les voy subiendo como todo relacionado a él. Y no olviden darle cinco estrellitas a este podcast para que se vaya posicionando. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por el apoyo, les mando un beso súper, súper enorme y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.